¿Qué tal amigos? Estamos viendo un rollo de cable subterráneo Kipo Sintenax de la marca Fonseca. Está muy buena marca, yo la recomiendo las veces que la usé, me pareció excelente. Ahí vemos un montón de bobinas de cable unipolar de la misma marca, Fonseca, que lo están ordenando. Es muy buena marca de cable normalizado esta. Tal vez no se consigue tan fácil como me gustaría, ¿no? Pero es muy buen cable. ¿Sí? Es muy buen cable. Cable normalizado. No le veo el sello de NM247. Debe estar en el cable, en la vaina del cable, si no me equivoco. Sí. Igual, sin duda, en mi opinión, es un excelente cable, de una excelente marca.